bienvenidos a la escuela de analistas guillem caballé hoy trataremos dos temas interesantes uno el precio de las consolas de nueva generación y la otra las portadas de los videojuegos empezamos con el precio de las consolas para determinar cómo va a ser el precio de una futura consola de nueva generación por ejemplo la wii u coge su precio actual le añades 50 euros y te da para 299 euros si funciona está científicamente probado por otro lado en las portadas de los videojuegos por ejemplo señores de ubisoft no hagáis esas portadas para llamar la atención sobre una saga de vuestros videojuegos porque si no aparte del pegui 18 os van a cascar una equis y vais a tener que vender vuestros videojuegos en un sex shop empieza el pixel la tecnología se hizo más fuerte pues sí ya está aquí activision decidió presentarlo un día que no trabajo bueno que no trabaje yo ni tampoco media españa pero no pasa nada para eso están los de noticias para currar conflicto futurista aunque no mucho con las máquinas combatiendo bajo el control de los hombres el argumento no está mal las guerras son cibernéticas llega a un terrorista impertinente y controla las maquinuchas hasta liar la parda fin operaciones encubiertas para noviembre chicos maldita manía con anunciar los descargables antes del lanzamiento de un juego max paint 3 es el último en acudir a esta funesta moda más allá de la calidad de los contenidos adicionales que viniendo de rockstar no me provoca dolores de cabeza ya se ha liado en los foros por el anuncio del season pass que permitirá descargar todos los dlc se puede comprar en xbox live por el precio de 2.400 puntos microsoft atentos los cazaconsolas baratejas microsoft puede estar trabajando en una nueva xbox 360 que incluiría kinect y que se vendería por 99 dólares calderilla para todo yankee que tenga mujer dos hijos y un todo terreno en la puerta del garaje todo muy bonito pues no resulta que esta consola tendría una cuota mensual de unos 15 dólares por mes durante dos años a modo de paga en cómodos plazos y sin intereses lo veis viable y esto de smash bros de sony va tomando forma poco a poco tras su propia presentación oficial por aquello de que ya lo sabía hasta el apuntador siguen llegando rumores sobre posibles incorporaciones y los dos últimos nombres que suenan son mujeres narico la pelirroja sexy de heavily sword y jorda de ico pueden ser las próximas luchadoras en anunciarse la primera vale pero la segunda cómo meter a leche es esto hasta aquí las noticias ahora el tweet pedro jansolo oh que malo es el chaval tiene como compañero a chewbacca si en su piso le deja unos pelos en la ducha dice por favor guillem deja de imprimir los tweets que seguro que en meri station hay tecnología suficiente como para ahorrarse una impresión pues te equivocas no hay tecnología suficiente ya sé que me estoy cargando en amazonas y me estoy dejando una pasta en toner pero tío en san jordi más de un imbécil escribió el libro se lo publicaron y lo vendieron desde strippers hasta programas de televisión hasta programas de radio que necesidad hay de talar el amazonas para publicar esa mierda esto es solamente un tweet y además es culpa tuya me largo con una idea ya que esta semanita es tan corta y no hay concurso lógicamente pues qué tal si creamos una porra con el precio de la wii u el hashtag será precio wii u me mandáis los mensajes me seguís en twitter y así nos reímos todos el que gane pues yo que se tendrá la oportunidad de cargarse o de trolear a michael patcher si que ese tío cada vez que abra la boca le salta un logro si que ese tío cada vez que el tío cada vez que el tío cada vez que la gente se encontró a la casa